¡Aquí está! Para todos los que nos gusta la lucha y la lucha libre, además porque es un mexicano que ha tenido éxito y es representante a nivel mundial de todos, ¿no? ¡Es un orgullo! Quiero pensar que sí, yo luché por cuatro años aquí en la ciudad de México, en la ciudad de Tijuana, y vengo de familia de Chihuahua. Yo tengo ya todas las luchas, que además cuando estás en el Foro Sol y todo, siempre está lleno. Gracias, de verdad, que el público ha sido tremendo conmigo desde el día de hoy desde los inicios, y estoy muy agradecido, de verdad. Oye Rey, yo te lo pregunto porque además mi hija tengo una década de 10 años que es fanática tuya a morir. Tú tienes un gran acercamiento con los niños, ¿y esto fue de manera natural o tú dijiste que iba a ser mi público? A mí siempre me gusta decirle que, como soy padre, tengo yo un hijo de 12 años, una nena de 8 años, y mi relación con mis hijos es excelente. Entonces, yo creo que esa relación que yo he oído con mis hijos, a veces la cargo conmigo en el cuadrilátero, cuando subo al escenario. Paso y le doy a los pequeñitos, y ya les regalo una máscara, una camiseta, y yo creo que eso me ha acercado mucho a la juventud de hoy. Oye, ¿y ahora por qué traes pique, combatista? Combatista. Combatista, ¿verdad? Creo que traes como... Es un animal, es un... Torote, ¿eh? Pero quería preguntar, ¿hay diferencias entre la lucha libre mexicana y el SmackDown? Eh... Diferencias en cuestión... En tamaño, sobre todo. En tamaño, bueno. Estados Unidos siempre está conocido porque el luchador americano es mucho más grande en peso y en estatura. El luchador mexicano más ágil, y más acrobacia, más emoción. Pero... Con las fuerzas que se me vieron a mí en Estados Unidos, hemos podido poder traer la lucha libre mexicana a Estados Unidos, y ahora, pues, los americanos les gusta. Eso está bien. Y me estabas contando que te diviertes muchísimo haciendo tu trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta viajar. Eh... Me encanta poder ir a países como Europa, Japón, y ver que, aún estando tan lejos, ver que los japoneses o los europeos, por irle a Rey Misterio, trae su bandera de México. Y eso es... ¡Wow! ¿Quién ha sido tu más duro oponente? ¿Kane o quién considera? Batista yo creo que Batista, eh. ¿Batista? ¿Más que va a salir? Eh... Yo creo que sí. ¿Por qué? Por si a mí es un poquito más lento, Batista, a pesar de tan grande que está, se mueve rápido. Y me impresiona mucho su pecho. Bueno, Lesslie, aventaste una tijera y un carrusel a Batista, te lo dejó loquito, eh. Es rapidísimo. Yo vine en Mexicana. Exacto. Es lo que me lo dice. Oye, ¿están comentando que te dicen que te ves más grande afuera de la televisión que hay adentro, no? Que te ves más pequeño. Es el comentario, es el comentario que siempre recibo cuando paso por un aeropuerto, o me toca saludar a mis fans, es una gana. Me dicen, oye Rey, te ves más grande por televisión. ¿Cuántas más te hacía Rey Misterio? Arrededor de unas 500. ¡Wow! Estuvo completo, sí. ¿Te las diseñan aquí en México o en Estados Unidos? Tengo un consulero aquí en la Ciudad de México, y yo un consulero en Japón. Pero ya sabes, esta máscara que tal vez me encantó. Nosotros estamos en una cercaleza al detalle de la máscara, los brillos, los brillos que tiene alrededor, tiene una textura muy, muy padre. ¡Eso es un diseñador! ¡Oh! Es increíble, la verdad. Gracias. Oye, ¿cómo te cuidas? Porque también la lucha implica muchas lesiones. ¿Cómo te has cuidado? Has tenido épocas difíciles, ¿no? Muchísimo. Mira, yo he sufrido ahorita 6 operaciones en mi rodilla izquierda, 3 operaciones en mi brazo derecho. Ahorita ya el doctor me dice, sabes que Rey, ya tu rodilla está tocando hueso con hueso. ¡Wow! Ocupas otra operación. Ocupo el ligamento cruzado que ya no tengo, y el ligamento posterior. Entonces, para evitar otra operación, me sometía a un tratamiento que te vas a 5 inyecciones. Esas inyecciones... ¡Oh! Que duelen horribles. ...y pintan directamente a la rodilla, y lo que hace es, este... Meten un... Posiblemente 2 centímetros de un líquido que parece goma, grueso, y lo que hace es lubricar mis huesos. Mi brócula. Ajá. Entonces, a la hora que caigo, hago un movimiento donde tengo que quedar con mis pies, allá con una portero. Ándale. ¿Y las protecciones que usan no te protegen de todos los golpes? Ya, ya ahorita a mis 20 años de luchador ya no. Ahorita somos de la misma edad. Oye, mi explicación en la lucha sin duda fue Eddie Guerrero, ¿verdad? Eddie Guerrero. Y... Mi juicio es mi tío. Rey misterio, señor. ¿Y en México a quién le dejo? ¿Mífico? ¿Quién le dejo así potencial para irse a la SmackDown? Ahorita estoy viendo mucho y sigo mucho a Marco Corriones. Ajá. Y este... Ha sido todo un éxito. Yo, yo y él... Este... Bueno, Eddie y yo, perdón. Es un compañero en... En Estados Unidos. Él luchó en Estados Unidos un buen rato. Y se vino para México. Inclusive, me pidió ir unos trips que... Que eso mejor le pudiera ayudar cuando se viniera para acá. Y estamos en contacto cada rato, pero... Le ha ido excelentemente bien aquí. Oye, se comentaba mucho... Yo escuchaba a uno de tus grandes adversarios. Que estabas mucho tiempo fuera del ring, ¿no? Y se significaba eso. Fuera... Cuando... Cuando estás luchando, que caías fuera del ring. Y te alentaban a que subieses una vez más al ring. Ah. ¿Vamos a seguir viendo esas voladas donde te quedas afuera? ¿O piensas estar máximo dentro del ring? No, amiga. A mí me encanta estar en el ring. Me encanta utilizar las cuadras. Me encanta entretener a mi público. Que para mí eso es lo principal. Eh... Al momento que... Que... Yo salgo detrás de la cortina y me presento al público. Eso me llena de adrenalina. Y me emociona tanto. Es un... Una sensación que... Difícil de explicar. Pero... Bonita de sentirse. ¿Cuántas horas utilizas para entrenarte? Sí. Entreno físicamente... Para mi cuerpo... Entre dos y media. Dos horas. Y... Bien chévere. Diarias. O por lo menos cinco veces a la semana. Porque está un poco... El gasto mi físico. Y... Eh... Arras de lona. Trato de entrenar de media hora. 45 minutos. Tres o cuatro veces a la semana. ¿Cómo está arras de lona? Eh... Meterme a un ring. Y practicar un poquito de llaveo. Contra llaveo. Eh... De repente me siento yo a las butacas. El ring está solo. Y no hay nadie en la arena. No hay mucha visualidad. Sí, claro. Mis movimientos. Mis lances. Algo nuevo. Sí, sí, sí. Siempre he sido así. Oye, Rey. Una cosa es que una persona exitosa como tú, también por lo mismo sea famosa, ¿no? Pero tú eres un superhéroe. No sé si de pronto te puedes... Te puedes pensar que los luchadores como tú, se conviertan en superhéroes de los niños. Fíjate que cuando los niños se me acercan, me ven y me tocan como si fuera algo extraordinario, ¿no? Y para mí eso, digo, es una bendición, la verdad. Porque el poder ser inspiración o motivación para los niños a nuestra juventud es increíble. Hay ocasiones en eventos grandes, especiales como el que viene el Royal Rumble, donde me gusta sacar atuendos diferentes, basados a cómicos. Los hermanos, Batman, Robin. Yo creo que ahí sale toda la imagen de ser un superhéroe en el ring. Si tú los creas, tus atuendos... Así es. ¿Tú solito? Yo solito. Estoy muy creativo, ¿eh? La creatividad, Rey. Tú te sientas, ¿no? Ves el ring. Estás ahí. Ajá. Y ahí, sentado viendo el ring, ¿cuál se te ponió la 619? ¿O cómo funcionó este...? Y muchos de mis grandes... No, pero ¿qué es la 619 para la gente que yo no...? No sé qué es la 619. ¿Cómo es la 619? ¡WOW! ¿Ahora cómo se enseña? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está un momentito. Fíjate, ese, 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 este lance, eh, fue creado por uno de mis luchadores favoritos. Síguienes más creados, que son los de los japoneses. Y después, eh, un luchador mexicano la trajo para México, Super Astro. Y después de Super Astro, yo decidí a agregarle el toque de Rey Misterio y, lo que hice fue acomodar al luchador, con el nombre perfecto 619 que viene siendo el código de área de San Diego, California. Oigan, ¿por qué creéis que tenemos de regalo, aprovechando que estás aquí, dibujo cinco paquetes que traen la playera de Reyes Inferio para el estado? Eso es lo que he hecho en la ley. Mira, y tenemos tres paquetes que incluyen la playera, un DVD y una revista, porque decía, es no está mi rey Inferio, y se le regalamos ahí hasta los teléfonos para que hable un buen regalo para escuchar un comienzo. Y creo que es una podrida sobre la ciudad de esta playera, un único que te sigue. Y con la firma, el poder de Inferio, poderoso, ¿eh? Muy poderoso. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que termina, que se haya trabajado por muchos años más. Un aplauso, gracias. Gracias. Bueno, y recuerden que todos estos productos también están a la venta en tu tienda favorita. Yo les he enseñado playeras, DVD y revista. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.